Hola, soy Alexandra Castrillón Gómez, escritora colombiana. En los últimos dos años he autopublicado de manera exitosa tres novelas. Memoró por vivir, galardonada con el premio Isabel Allende al libro de ficción más inspirador de International Latino Book Awards en 2021, Medalla de Plata, Detrás de mi nombre, Entre Redes, y también un libro que es una colección de relatos llamado una sola línea. Escribir y publicar estos libros ha sido un proceso de aprendizaje que hoy quiero compartir contigo en mi programa Planear para Improvisar. En este programa te voy a compartir todas esas herramientas que he adaptado a partir de mi profesión como ingeniera de sistemas para convertir el proceso de escritura, cada una de las etapas que llevamos al momento de escribir un libro, en algo que podemos hacer de manera clara y organizada. Vas a entender con total facilidad cómo puedes hacer realidad un libro, cuáles son esos pasos que debes seguir, en qué te debes enfocar en cada momento, qué es lo importante de cada una de esas etapas. Adicionalmente vas a tener acceso a ejemplos completamente reales y prácticos del proceso de planeación de mis libros. Así cuando termines este programa vas a tener el mapa general de tu libro, bien sea de ficción o de no ficción. Y vas a tener todas las herramientas necesarias para que empieces a escribir y para que sientas que tu creatividad puede ser liberada completamente. El programa será tutorizado, tendremos llamadas en vivo, podrás acceder al contenido teórico en video en el momento que tú quieras y de por vida. Y adicionalmente yo te daré retroalimentación sobre ese mapa que realices sobre tu propio libro. Vamos a trabajar temas como definir cuál es el propósito de tu libro, quién es el lector ideal, cuáles son los diferentes aspectos que debes tener en cuenta al escribir un libro de ficción, cuáles son las etapas necesarias en un libro de no ficción, cómo convertir el storytelling en algo que tú puedas dominar independientemente del tipo de libro que estés escribiendo. Te invito entonces a que te inscribas a este programa, a que me acompañes en este hermoso proceso y a que te sorprendas encontrando ese libro que ya habita en ti. Nos vemos pronto.